La vacunación de la gripe del coronavirus continúan y las nuevas restricciones han animado a muchos a vacunarse, como Luisa, quien ha acudido este lunes al centro de vacunación Victoria Eugenia. Es la primera dosis porque tenía mucho miedo. Cogí una depresión con esto del coronavirus, tenía miedo. Uno te decía que sí te marea, otro que sí vómito, otro que no sé qué. Y la verdad le cogí miedo y hoy me he decidido. Ahora anima a la gente a vacunarse. Que haga como yo, que eche el miedo en la espalda y para adelante. Luisa explica que se la ha puesto pensando sobre todo en que tiene un familiar fuera y va a necesitar el pasaporte COVID. Mustafa, de 22 años, también se ha puesto la primera dosis para poder viajar. Ahora la he llamado obligatoria y han sacado la tercera dosis ya. Ahora la piden para viajar y todo ya. Ahora la piden para viajar y la necesito para viajarme ahora, en enero. ¿Y te daba miedo? Antes, no me fiaba. El 22 de enero tiene la segunda dosis. Y se ha habido una valiente esta mañana, Siron Urjuda, que con 11 años ha recibido su primera dosis. Es algo muy normal para prevenir el COVID y que la gente se enferme y esté ingresada en el hospital y que se puede morir. También han ido aquellos que tenían que recibir la tercera dosis del COVID o de la gripe o las dos. Me he puesto la tercera dosis de la Moderna, porque ya tenía dos de AstraZeneca. Y me he puesto la de la gripe también. Así que veremos esta tarde cómo estoy. La tercera dosis de la Moderna. ¿Le tocaba ahora ponérsela? Sí, bueno, desde la semana pasada, que tenemos los turnos, en este caso de bomberos que soy yo, pues a esta hora, pues hemos esperado a las guardias. No he querido vacunar previamente por si tenía algún tipo de reacción y aquí estamos cumpliendo. Un otro agujerito más que nos han hecho. Estamos todos vacunados. Vamos bien. Llevamos el proceso natural. Ahora nos queda la tercera. Bueno, a mí ya no. A los míos. Hay quien ha venido solo por la de la gripe. Me voy porque hay mucha cola. Y me han dicho que a partir de las once y media, a las doce, hay menos gente. Y vendré. Ya me puse la tercera dosis del COVID y ahora lo que quiero es ponerme la de la gripe. Que no me la puse el otro día porque estaba un poquillo resfriado. Esta semana comenzará la vacuna de los niños y niñas menores de 12 años. La vacuna de los niños y niñas.